Cosas importantes al bucear con tiburones tigre. Los tiburones tigre, en nuestra opinión, son los tiburones, pues digamos, más cabroncitos. Tienen un temperamento muy fuerte y son muy extrovertidos. Se te acercan muchísimo y se te ponen cara a cara, además de que llegan a medir hasta 5 metros. Por lo que siempre hay que tener buen lenguaje corporal y no comportarse como una presa. Sin embargo, son animales muy inteligentes con quienes incluso puedes generar un vínculo a lo largo del tiempo. Siempre hay que verlos a los ojos, les gusta atacar por sorpresa. Entonces siempre van a buscar tu espalda, pero al verlos a los ojos, ellos siguen su camino. Los impulsos electromagnéticos de las cámaras les llaman la atención. Así que al estar con ellos, hay que tener la cámara sobrelastrada. Por si se la llevan, les pese y la suelten. Aquí fue directo hacia mí por la luz que tenía prendida. También les encanta que les des cariño. Cuando un tiburón tigre ya te conoce y confía en ti, puede dejar que le des un cariño. Esto muestra lo inteligentes que son, que no son máquinas como humanos. Sin embargo, al ser animales salvajes, siempre hay que bucear con ellos con mucho respeto. ¿Te gustaría bucear con un tiburón tigre?